¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del programa. Mi nombre es Ilene Enríquez. Hoy les tengo preparado un invitado muy especial. Les va a encantar. En Impacto de Vida estaremos compartiendo con Broderick Serpa. Broderick Serpa es un periodista deportivo con una gran experiencia en el béisbol de las grandes ligas. Es director de deportes de Actualidad Radio desde enero del 2013 y lo ha sido también del diario Las Américas en Terra.com y el semanario El Venezolano. Bienvenido. Qué bueno tenerte aquí en este espacio de este bello programa que hacemos todas las semanas. Me gusta y me gusta el nombre que tiene el espacio. Eso de Impacto de Vida tiene punch. Bueno, yo entiendo porque la carrera de la cual tú poseas impacta. ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí me he puesto como meta y he tratado de hacerlo en diferentes oportunidades es tratar de conversar a los medios cristianos de que entiendan de que nosotros los cristianos estamos en todos los ámbitos y que hacemos todas las cosas y nos gustan todas las cosas y tenemos que inmiscuirnos con el mundo porque la mejor forma de entrar dentro de lo que es el mundo y poder convencerlo de que esto funciona es bajo los parámetros que maneja el mundo. Y una de las cosas que me ha costado mucho que entiendan es que el deporte forma parte de la vida de todos y que es una parte de algo de la sociedad que es muy interesante y les cuesta. Les cuesta entrar en política, nos cuesta entrar en el deporte. O sea, pareciera como que los medios cristianos tienen que hablar solamente de Cristo y si no como que estuvieran violándose a sí mismos, ¿no? Y hay que cambiar metodologías para poder romper paradigmas y poder entrar y poder propagar más la palabra del Señor con más facilidad, creo. Broderick, ¿en qué momento empieza la inquietud en lo que es la carrera de lo que es el periodismo y introducirte a lo que es el deporte? Bueno, fue una cuestión natural. Mi papá jugaba a béisbol y entonces me llevaba al estadio universitario de Caracas que es donde juegan los leones del Caracas y hasta no hace mucho ganan los tiburones de la guaira. Entonces veía mucho béisbol profesional, tenía la oportunidad de compartir con muchos ex-peroteros y fui tomando conocimientos sin darme cuenta. Yo estaba allí, era un niño y empezaban a hablar y poco a poco me iba como inmiscuyendo y al final empezaba yo a contar esos cuentos que me contaban y que yo escuchaba y la gente me escuchaba y me empezó a gustar y llegó un momento que me di cuenta que yo no podía jugar, que no estaba en mis condiciones y pasó de una manera como muy natural que todas estas cosas se fueran dando. Un día llegué a un programa de radio, me invitaron porque me oyeron hablando. Estuve alrededor de dos horas hablando con la persona que me estaba entrevistando y me quedé en la radio, no me sacaron más. Me quedé ahí y ya va 25 años de eso. Felicidades, a mí me encanta el deporte. ¿Te encanta? ¿Qué deporte te gusta? El béisbol. ¿Te gusta el béisbol? No sé si te acuerdas de los Yankees. Sí, claro. Pero cuando estaba Thurman Munson. Thurman Munson. Greg Nettles. Sí, Randy Jackson. Dios mío, cuántos. Willie Randolph jugaban en ese equipo. Ron Guidry. Yes, yes. ¿Viste? ¿Te gustó? Oh, my God. Ese era mí. ¿Cómo se llamaba el shortstop? El shortstop, que por cierto, hay un campo aquí en Hialeah que se llama como el shortstop. Bucky Dent. Sí. Era el shortstop de ese equipo. ¿Te gustaban esos Yankees? Greg Nettles. Greg Nettles era un tercera base defensivamente espectacular. Unos de mis favoritos. Ah, o sea, que a ti te gustó la serie mundial del 80 contra los Dodgers. Excelente, así es. Sí. Y mi hermano, que era del equipo opositor. Ajá, de los Dodgers. Bueno, entrábamos ahí en un debate tremendo y quién iba a ganar, quién iba a perder. Y bueno, eso fue algo maravilloso. Qué bueno. Unos tiempos lindos, porque me encantaba. Yo vivía en otro estado, no vivía en el estado de la Florida, para aquellos que ya me conocen estando aquí, porque tenemos nuestro equipo. ¿Verdad? ¿Vivías en Nueva York? En New Jersey. En New Jersey. Bueno. Ahí, éramos vecinos de Nueva York. Qué bueno. ¿Te gustaban los Yankees? No, me encantaba, me encantaba. Y aparte lo jugaba, porque al yo casarme, tener la bendición de tener un hijo, creciendo en ese aspecto, pues jugaba con él mucho la pelota. Y yo era el catcher, el que lo entrenaba a él, fuera de los entrenadores. Bueno, y una larga historia, pero venimos a hablar de ti. No, 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 que está muy bueno. Lo que querás catcher me gusta. Sí. Cuéntame sobre los logros, los alcances que has podido, pues en estos momentos, obtener. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti también ser una persona que influencia a través de los micrófonos? ¿Sabes qué? Ese concepto que está manejando ahora de influenciar, me parece a mí como que es un poquito duro, ¿no? Yo no busco influenciar, yo busco convencer. Para mí el concepto es vender, y vender para mí no es otra cosa que convencer a alguien de que haga algo. Y yo quiero convencer a la gente de que haga ciertas cosas. Quiero convencerlos de que les gusta el deporte como actividad, de que entiendan que somos un ente social y que los entes sociales tienen que compartir en sociedad y que la sociedad tiene que fluir de la misma manera como fluyen nuestras ideas. Fíjate, hay un aspecto que pasó en estos días, sucedió algo en Querétaro muy feo, en donde murieron varias personas, hubo unas agresiones por parte de las barras. Ese es el tipo de cosas a las cuales tenemos que convencer a la gente de que no sucedan. Nosotros tenemos que convencer al mundo de que las cosas tienen que pasar de una manera, dejar de ser viscerales y empezar a ser un poco más racionales. Que tenemos que tratar de olvidarnos de los fanatismos, sea cual sea el fanatismo, sin importar que creamos que tenemos razón, porque eso es parte de esto. O sea, el que es fanático del equipo Querétaro o del equipo de whatever, cree que él tiene la razón cuando está peleando contra el otro equipo. No es el punto tener o no la razón, sino entender que en sociedad debemos vivir de una manera diferente. Y eso para mí es fundamental. Tratar de hacer que la gente entienda que todo puede hacerse y que podemos creer en todo y que podemos confiar en alguien y que podemos tener cualquier cosa que nosotros queramos si nosotros simplemente luchamos por eso y lo hacemos de una manera civilizada. Y eso para mí es muy importante. La civilización, la civilidad, el que nosotros tengamos y podamos compartir y entender, tolerar las otras cosas aunque no las compartamos. Porque precisamente de eso se trata tolerar. Tolerar es precisamente aceptar lo que yo no comparto. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Y eso para mí es lo más importante. Yo creo que los logros están por allí. Cuando yo veo en mis redes sociales que alguien le baja dos, como decimos en Venezuela, a su discurso, que alguien entiende que, ah, mira, tengo que moderarme. Si vamos a discutir de una manera civilizada, para mí eso es lo más importante. Porque lo demás es llevar información, lo demás es llevar entretenimiento, lo demás es divertir. Y si con eso uno se gana algún premio alguna vez en la vida, si con eso alguien te reconoce algo, pues bueno, muy bien. Pero para mí el concepto es ese. Y, Broderick, ¿cómo lo logras? ¿A través del deporte? ¿A través de conversar con las personas? ¿Introduces ese pensar en esos momentos? ¿O hay un momento específico que lo puedes expresar? De todo, de todo. Yo uso el deporte mucho como ejemplo para muchas cosas, porque el deporte rompe, rompe muchas barreras. Tiene esa gran virtud de romper muchas barreras, de acercarnos a pesar de nuestras diferencias. Lo utilizo como parte de lo que es el lenguaje, como parte del mensaje que te quiero dar. Pero básicamente, hablo contigo de cualquier cosa. Te trato de convencer, para utilizar la palabra, de que todos somos seres humanos y que todos somos muy amplios. O sea, tú no solamente eres periodista, tú no solamente eres cristiana. Y si te empiezo a decir lo que no solamente eres, vamos a tener una lista tan enorme de cosas que no solamente eres, que nos vamos a dar cuenta que eres amplísima. Y que tú tienes una opinión acerca de lo que está pasando en Ucrania, que tú tienes una opinión acerca de lo que pasa con los niños abandonados, con la inmigración, con todas esas cosas. Y tus opiniones a lo mejor son muy importantes y terminas cambiando las mías. Pero si lo hacemos de la manera adecuada. Sí, porque estás hablando de un cristiano que no esté cuadrado en un cuadro, sino que se expande. Y que Dios está en todo. You got it. Ese es mi punto. Ese es mi punto. Está en todas partes. Está en las flores. Y aunque yo no sé nada de flores, pues yo tengo una opinión de que esas flores son hermosas, esas flores que tú tienes allí. Es mi opinión. Y es algo que tiene que ser tolerado por los demás. Y que yo tengo que tolerar lo que los demás piensen. Que a lo mejor dicen, no, no me gusta que sean rojas. Hubieran sido amarillas, hubieran sido más bonitas. Perfecto. It's up to you. Ese es mi punto. Y eso es lo que yo creo y en lo que yo he basado todo lo que hago. ¿Y cómo lo has logrado en el sentido? ¿Has visto personas cambiar, abrirse más en ese aspecto de pensar y de proceder? ¿Cómo ha sido la experiencia? En las redes sociales he visto algunos cambios de algunas personas. A las demás las bloqueo. Para ser honestos. Y desde que estoy haciendo el devocional, por Dios, he visto, ahí sí he visto cosas profundas. Ahí sí he visto cambios realmente importantes. Ahí he visto agradecimientos realmente importantes. Y tuve el choque emocional de que un día alguien nos llamó para decir, hay un suicida aquí. Yo tuve que llamar y preguntar qué hago. Porque, o sea, yo no manejo ese tipo de cosas. Yo no soy pastor, no soy psicólogo, no conozco todas las leyes que están alrededor de cómo funciona algo así y cuáles son los recursos que existen, que son muchos, ¿verdad? Pero sí, ha habido gente que ha cambiado su posición, que ha cambiado sus ideas, que ha cambiado sus conceptos, a los cuales se les ha hecho bien por alguna frase. Bueno, es una satisfacción. Que el esfuerzo que estás haciendo... Porque Dios pone frases importantes en momentos relevantes. Que impactan. Claro. Yo no me doy cuenta. Yo me siento en mi casa, por cierto, todas las noches y grabo mis tres minutos de devocional. Y esos tres minutos de devocional que yo estoy grabando para mí a lo mejor no significan absolutamente nada. Simplemente es algo de conocimiento que yo estoy grabando ese día porque además se vuelve un poco rutinario. Tengo que ser honesto porque se hace todos los días, cinco días a la semana. Ahora, quien lo recibe, a lo mejor lo recibe por primera vez o necesita exactamente esa palabra. Y entonces piensa que, mira, usted me está hablando a mí. No, no soy yo, es Dios que te mandó eso directamente a ti. No, y que hay que tener una vida balanceada. Está muy bien. Porque cada día, aunque para ti es lo que Dios ha puesto en ti para poder transmitir, pero para otro es recibir ese alimento. Claro, y está en cómo lo recibas. En cómo estás tú dispuesto a recibirlo en el momento en que lo recibes. Porque a lo mejor yo te doy la mejor palabra del mundo y no te pega porque no tiene nada que ver con lo que te está pasando. Como diría mi pastor que acaba de escribir un libro, en tu desierto. Tú estás en tu desierto, pero a lo mejor al día siguiente yo grabo otra cosa completamente diferente y es exactamente lo que encaja en el desierto que estás pasando en ese momento. Y lo ves como una solución. Háblanos del libro, Béisbol, Sus Reglas Comentadas. ¿Tiene mucho que ver con todo esto? No, Béisbol, Sus Reglas Comentadas es una forma de explicarle a los niños las reglas del béisbol que son sumamente difíciles. A ver, son nueve reglas nada más, las reglas del béisbol. Pero están escritas de una forma que no es fácil de entender y yo quise explicarle a los niños y a los no conocedores cuáles son las palabras, cuáles son las frases. Me parece una idea fantástica, me encanta. Cuando tú abres el libro, la primera parte son las definiciones y qué significa cada cosa que se dice en el béisbol. Sí, porque hay muchas personas que ven el deporte pero no conocen las reglas, no saben lo que está pasando en muchos de los casos. Claro, nosotros somos caribeños y entendemos el béisbol porque nos vienen las venas. Pero tú te das cuenta de lo difícil que es el béisbol, por ejemplo, cuando ves el fútbol americano y tú dices, no entiendo nada. Sí, exactamente así se siente la gente que nunca ha visto un juego de béisbol y viendo un juego de béisbol, no entiendo nada. Eso, eso es exactamente lo que pasa y sí, el béisbol es un juego muy complicado y sus reglas son sumamente enredadas y están redactadas de una manera como para que nadie las entienda. Bueno, ¿qué mensaje le tienes para la audiencia? El mensaje mío siempre va a ser el mismo. Tolerancia, tolerancia, tolerancia. Sigue el camino que crees que te lleva a Dios porque el camino que tú crees que te lleva a Dios para mí es precisamente el plan que tiene Dios en ti porque el Espíritu Santo lo mueve todo y Él es el que hace que tú creas que ese es el camino correcto. Sigue el camino que tú crees, no te pares por nada, ¿verdad? Solamente guíate por la Biblia que es el paradigma. A ver, yo lo veo como una cancha de bowling, ¿ok? ¿Sí? Cuando le ponen las dos barreritas, para mí esas dos barreritas son la Biblia. Tú tiras la pelota y si tú te mantienes entre las dos barreritas, tú estás en el camino correcto, ¿ok? No te vas a caer. Si va así, entonces todo lo demás que hagas está bien. Es una buena visualización. Me encantó. Sí, a ver, el ejemplo del deporte te dije que lo utilizaba para todo. Sí, son las dos barreritas del bowling. ¿Cuál ha sido el sueño que todavía no se ha logrado? Lo tuve. Yo no sé si todavía lo tengo, para ser honesto, porque ha cambiado la vida porque uno envejece, ¿no? Y cuando uno envejece las cosas cambian, las prioridades cambian. Yo siempre quise ser narrador de un equipo de grandes ligas, pero Dios diseñó algo que como compensación es muy bueno. Y soy narrador del equipo de la Universidad de Miami de Béisbol y de básquetbol, de los dos deportes. Y entonces como eso me permite estar en mi casa, no tengo que viajar, no son 162 juegos, entonces como que Dios me dijo, sí, mira, vas a narrar, pero yo no te voy a poner en eso porque tú estás en otro momento de tu vida. O sea, pues quizás ya ese sueño no es el sueño y de repente ahora mismo no lo hay. Quizás mi sueño sea eso, estar stand-by, ¿no? Estar como... Estar tranquilo. Como estoy, vivir tranquilo, seguir haciendo las cosas que estoy haciendo de la manera como las estoy haciendo. Quizás ese es mi sueño más actual. Sí, está... Parecerá un sueño aburrido. No, pero estás en un momento de tu vida que estás tranquilo. Estoy contento conmigo mismo, a pesar de que yo siempre he estado descontento conmigo mismo. Siempre, yo he vivido mi vida descontento conmigo mismo, siempre he creído que puedo hacer más de lo que estoy haciendo en cualquier caso. Y eso es importante que todos lo sintamos en algún momento, porque esa es la chispa que te empuja a seguir adelante. El estar descontento, la inconformidad. Sí, pero de una forma positiva. Claro, porque estar descontento contigo mismo quiere decir que tú crees que puedes hacer las cosas mejor, de una mejor manera, o más. O hacer más. Exacto. Entonces, si estás descontento contigo mismo, es bueno. Es bueno. Pero ya yo creo que ya yo me perdoné. Ha sido un tiempo maravilloso conversar contigo. Quiero que regreses, que nos sigas contando. Y también, ¿cuáles de las redes sociales has escogido para publicar tu libro? ¿Y cómo podemos nosotros contactarte? ¿De qué modo? Bueno, la más fácil es por el Twitter. Arroba Beisbólogo es el Twitter. Porque el Instagram, yo lo tenía como arroba beisbólogo y me lo hackearon. I'm sorry. Me lo hackearon y se acabó. Ahora se llama Beisbólogo.oficial. No me gusta y como no me gusta no lo digo en ninguna parte. Y el libro está disponible en Amazon. No recomiendo que lo compren ahora mismo porque ya pasó. Ya han habido muchos cambios a las reglas que no están especificados ahí en el libro. En algún momento voy a tener que hacer la actualización cuando me pueda sentar. Empecé a escribir otro y empecé. O sea, llegué hasta que empecé. No, maravilloso. Ay, no hice más nada. Pero estaba muy bueno. A mí me gustaba cómo iba. Hay mucho más que esperar de ti, Broderick. No sé si hay mucho más que esperar de mí. Yo creo que es bueno esperar de Dios, saber qué pasa, ¿no? Y esperar del mundo. Creo que hay que esperar del mundo. Creo que debemos esperar del mundo. Porque si nosotros esperamos y confiamos en el mundo, el mundo va a tener que cambiar de una manera importante. Yo creo que ya estamos en camino. Sí, las cosas que están pasando nos llevan a tiempos que están escritos. Y es peligroso porque uno no tiene esa compenetración con Dios tan grande. ¿Por qué es difícil lograrlo? Pues compenetrarse con Dios es tremendamente complicado. Es un trabajo horrible, es un trabajo espantoso. Hay mucho trabajo. Pero el que llega a compenetrarse con Dios, y yo creo que por lo menos mentalmente yo me estoy tratando de convencer de eso, entiende que lo que está sucediendo nos va a llevar a una colina en la cual nosotros vamos a lograr un triunfo bárbaro, monumental. Y ese creo que es el concepto. Así que lo que tenemos es que confiar en que el mundo ahora mismo está haciendo las cosas que estaban escritas que iban a pasar. Definitivamente que sí, comparto eso contigo. Agradezco este tiempo. Gracias. Ha sido un tiempo que yo sé que la audiencia va a disfrutar también. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa. Visiten nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Vamos a conocer más de Broderick Serpa. Así que los bendigo y nos vemos en la próxima edición de este bello programa. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!